Agradecer especialmente en nombre de este Consejo Deliberante la presencia en esta jornada tan importante de familiares de quien en vida fuera el señor Pedro Roberto Lapadú, su señora esposa, su hijo, algunos de sus nietos representantes también del Rotary Club Salto, del Club Atlético Compañía General y de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto instituciones que mucho tuvieron que ver con la vida del señor Lapadú y que en unos pocos minutos se dará cuenta de esa trayectoria de un vecino destacado de Salto Dicho esto, también hago extensivo el agradecimiento a la empresa BBT Canal 6 de Salto por estar acompañándonos, no sé si hay otro medio presente, pero bueno va el saludo extensivo a ellos y a quienes están siguiendo esta transmisión por el canal de YouTube de nuestro Consejo Deliberante Pasamos a la consideración del expediente número 007E de 2024 que contiene despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos Tema, imposición de nombre Pedro Roberto Lapadú a una calle de la ciudad de Salto Visto lo dispuesto por el artículo 27, inciso 4 del decreto ley número 6.769 del 58 ley orgánica de las municipalidades, texto según decreto ley 9.117 del 78 y considerando que en efecto, tal como la citada normativa, corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar la imposición de nombres a las calles y a los sitios públicos que resulta necesario imponer una denominación a las nuevas calles que se incorporan al égido municipal dado el incesante crecimiento de nuestra ciudad en virtud de la construcción de barrios en distintos puntos de la planta urbana del municipio de Salto que, en este sentido, no caben dudas que fundado en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica y cultural la imposición de un nombre para cada arteria de nuestra ciudad, de alguna de las personalidades que han dejado un legado para nuestra comunidad, reviste una valiosísima importancia para afianzar nuestra identidad que, aquellas personas que por sus actividades se han destacado en los quehaceres comunitarios, culturales, sociales, políticos, institucionales deben ser merecedoras de ser reconocidas a través de la imposición de su nombre en lugares, parajes, barrios, calles, caminos, plazas o edificios públicos que, en esta línea, el Departamento Ejecutivo Municipal propone el nombre del señor Pedro Roberto Lapadú teniendo en consideración que el recorrido de su vida social e institucional marcó una indudable huella en nuestra comunidad que, como anexo de la presente, se hayan descriptos, en resumen, los antecedentes históricos de su carrera los que impulsan la imposición del mentado nombre que, por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante en uso de las facultades que le son propias sanciona la siguiente ordenanza artículo primero impóngase el nombre Pedro Roberto Lapadú a la arteria ubicada entre las calles Isaac Fernández Blanco y San Luis de la Ciudad de Salto entre las manzanas nomencladas catastralmente como Circunscripción 2, Sección A Chacra 32, Manzana 32B 32C, 32D y 32G artículo segundo autorizase el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda a señalizar la arteria mencionada en el artículo primero del presente artículo tercero de forma ponemos el proyecto en consideración tiene la palabra la concejala Bailo muchas gracias señor presidente buenas noches a todos bien tal como lo determina el artículo 27 de la ley orgánica de las municipalidades corresponde a este cuerpo deliberativo convalidar la imposición de nombres en calles como en demás sitios públicos en esta oportunidad desde este bloque vamos a acompañar el proyecto y la propuesta enviada por el Departamento Ejecutivo de imponer a una calle de nuestra ciudad específicamente a una calle de un nuevo barrio el barrio Escriabe con el nombre de Pedro Roberto Lapadú porque creemos que cumple los requisitos de la ordenanza de imposición de nombres en el sentido de reconocer a ellas personas que por sus actividades se han destacado en los quehaceres comunitarios e institucionales de nuestra ciudad Uno puede hoy leía el expediente y pensaba uno puede tomar diferentes decisiones a lo largo de la vida replegarse a la actividad individual privada o bien involucrarse y participar activamente en la vida comunitaria de nuestra ciudad y Pedro Roberto Lapadú fue un vecino de Salto que decidió que gran parte de su vida transcurriera a través de una destacada y amplia participación en importantes instituciones de la sociedad civil Productor Agropecuario fue parte y presidió durante 16 años una entidad corporativa como es la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto pero también dedicó gran parte de su vida en dos instituciones que han marcado la vida social de nuestro pueblo como lo son el Club Compañía General y el Rotary Club Como presidente del Club Compañía fue durante 18 años consecutivos gestión durante la cual el Club tuvo un notable crecimiento institucional de infraestructura su emblemática sede social fue construida durante su mandato y fue también uno de los impulsores de la llegada del turismo carretera a nuestra ciudad en la tan recordada Vuelta de Salto que era una festividad popular muy importante una de las grandes pasiones que tiene nuestro pueblo como es el automovilismo también como dije anteriormente fue presidente del Rotary Club una entidad de bien público que tiene también fuertes lazos con nuestra comunidad así que señor presidente un vecino que ha decidido a lo largo de su vida como dije anteriormente involucrarse participar activamente en la comunidad y que ha dejado una huella por donde por donde ha pasado así que desde este bloque vamos a acompañar esta propuesta enviada por el departamento de ejecutivo por el señor intendente Ricardo Alessandro seguramente el resto de los bloques acompañará y bueno desde ya felicitamos a la familia por este reconocimiento gracias muchas gracias señor presidente buenas noches a todos gracias por acompañarnos a los presentes hacer eco un poco de las palabras de lo que dice la concejal bailo realmente creo que lo que se busca reconocer más allá de la persona es su legado el legado de trabajo de desinterés y solidaridad que se da por vincular la actividad por dejarlo más preciado que tenemos los seres humanos que es el tiempo para trabajar para el otro para ponerlo en los lugares que van a transformar que transforman nuestra vida en comunidad como son las las instituciones locales respecto a eso realmente agradecido como ciudadano porque entendemos que no solamente el trabajo en instituciones ayuda a las personas que la componen en ese momento sino que hace a la identidad de nuestra sociedad y nos deja todo un legado para aquellos que venimos y que obviamente es también una responsabilidad desde nuestro lado de seguirla felicitar también a la familia a los amigos a todos los vecinos porque creo que es un reconocido premio para esta sociedad y sobre todo que se siga trabajando en lo que es nuestra identidad así que señor presidente muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos gracias señor presidente buenas noches gracias a la familia a todos los amigos del señor Pedro Lapadú por acompañarnos esta noche la concejal Inés Bailo ha hablado de su biografía y de los datos del señor Lapadú realmente una vida sumamente rica en relaciones en actividades solidarias y generosas y yo me quiero dedicar me quiero puntualizar en este punto en la generosidad que parece que hoy en día está afuera no está de moda de entregar su tiempo gratuitamente en pos de la sociedad en este caso como lo ha hecho para APAS como lo ha hecho para el Rotary Club y para el Club Compañía durante 18 años pareciera que pasó de moda el tema de que cada uno de nosotros dé su tiempo generosamente en pos de la sociedad y el señor Lapadú se ha pasado toda su vida haciendo eso no solamente cuidando a su familia y dedicando a su actividad privada sino que también haciendo un montón de cosas por la sociedad de Salto me imagino que su familia sus nietos especialmente las generaciones más pequeñas van a sentir un gran orgullo que una calle de Salto en un barrio tan lindo como es el barrio Excriabe va a llevar el nombre de su abuelo así que desde ya desde nuestro bloque vamos a apoyar esta magnífica iniciativa del Poder Ejecutivo de colocarle el nombre de Pedro Roberto Lapadú a una calle de nuestro querido Salto gracias señor presidente gracias señor presidente es justo y en cierta medida glorificante que la comunidad de Salto a través del departamento ejecutivo rinda homenaje a uno de sus vecinos que se destacó en su quehacer social de imponente figura y afable carácter que lo veía transitar por las calles de su pueblo y sin duda fijándose en las necesidades del otro su cabeza llena de sueños se abrazó a las tareas del campo y a las actividades deportivas don Pedro Lapadú es para Salto sinónimo del club compañía y del automovilismo sin dudar de que en cada actividad que lo necesitaba estaba presente así fue como que también durante años perteneció a Rotary Club Salto porque como le había dicho su padrino Rotario cuando lo fue a invitar le dijo mira Pedro de la mano de la gente muy ocupada se nutre y avanza la sociedad desde nuestro bloque Unión por la Patria salud y felicito sus familiares convencida de que en el nombre de don Pedro Lapadú permanecerá por siempre en la memoria de los vecinos de Santo aplausos